Música Sentémonos un rato en este bar A coperta Serenamente Echemos un vistazo desde aquí A todo aquello que pudimos rescatar Hagamos un balance en el pasado Con los sueños juntados sin rencor Ya leemos y culparnos a los dos Porque al final salvamos lo mejor Abastamos con un año Y el adiós abrió su herida Un año nada más Un año gris que nuestro amor duró una vida Lentamente fue creciendo La visión de la caída La sombra del ayer nos envolvió Y nos miramos y nos miramos a luchar ¿No ves? Que estoy gritando sin querer ¿Por qué? Porque no puedo continuar Música Apastamos con un año gris que nuestro amor duró una vida Lentamente fue creciendo Lentamente fue creciendo En esta maldita En esta maldura Que me ahoga Pero en esta maldita Pero en esta maldita No lo pude remediar Mi corazón se abrió Mi corazón se abrió Mi corazón se abrió